¡Oh, disculpe, señor! Vaya, vaya. También usas máscara. ¡Y aquí hay otro! ¡Oh, por Dios! ¡Es un concurso de máscaras! ¿Ya puse la moda? ¡Cuidado! Podrías lastimarte con eso. Te dije que podrías lastimarte. ¡Demonios! ¡No lo toques, soldado! ¡Suéltelo! ¡Le prohíbo que lo arreste! Parece que llegué temprano a la fiesta. Señores, ¿me permiten unirme a ella? ¿A qué te refieres? ¿Quién eres? Mi nombre es Zorro. Y estoy aquí para devolver la justicia a los ángeles. El pueblo lo necesita. Y para empezar, liberaré a sus prisioneros. ¿Qué? ¡Enciérren a este bufón ahora! ¡Ya saben lo que dicen! ¡Si son más, mejor! ¡Ay, García! ¡Soldados! ¡Tomen sus armas! ¡Estamos bajo ataque! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Mis llaves! ¡Cuidado al caer! ¡Captúrenlo! ¡Atrápenlo! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Son una bola de inútiles! ¡No sirven para nada! ¡Son una vergüenza! ¡Aquí estoy! ¡Ah! ¡Tenemos más visitas! ¡Mmm! ¡Ustedes, síganme! ¡Quitense! ¡Quitense! ¡Zorro! ¡Por fin te atrapé! ¡González! ¡No te atrevas a moverte! ¡Esa recompensa es mía! ¡Yo lo atrapé primero! ¡Yo fui quien lo capturó! ¡Ay, sargento, mi mano! ¡Ay, ay! ¡Lo siento! ¡Iváquense, por favor! ¡Capture al zorro! ¡Al fin! ¡Taratatatatatatá! ¡Zorro! ¡Estás arrestado en nombre de su majestad Fernando VII, rey de España! ¡Ay! ¡Oh! ¡El zorro! ¡Seguro se fue por la ventana! ¡Ay, no! ¡Junto con mi recompensa! ¡Oh, qué mal! ¡Ay, no! ¡No escapará de nuevo! ¡Muévase, Cabo! ¡Quítase de mi camino! ¡No, tiempo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracía! ¡Muévase! ¡Muévase, por favor! ¡Quítase! ¡Qué bien que haya llegado! ¡Oh! ¡Hay dos bandidos en la casa! ¡Y el tercero está justo frente a mí! ¿Yo? ¿Soy un bandido? Creo que esto es un malentendido. Se busca el zorro. No te muevas, Tornado. Enseguida vuelvo. Bien. ¡Así es como hacen ustedes, guardia! ¡Par de inútiles! ¡Mi acueducto seguro va a atraer al zorro! ¡Esto se siente mucho mejor! ¡Zorro! ¡Atrapen a ese hombre! ¡Aleta! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Ay, por favor, capitán! ¿No puedo tener mi medio metro cúbico de agua como todos los demás? En Los Ángeles, ladrones de agua son llevados a prisión. Bueno, entonces comencemos con ustedes, capitán. ¡Oh, por Dios! ¡Miren! ¡Es el zorro! ¡Por aquí! ¡Ven por mí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aaah! ¡Yoo-hoo-hoo! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Yoo-hoo! ¡Woo-hoo! ¡Woo-hoo! ¡Ese era mi acueducto! Perdón, perdón. Olvidé desatar a mi caballo. Lo lamento mucho. ¡Zorro! ¡Adiós! ¡Agua! ¡Huyen! ¡Rápido! ¡Escóndense en la colina y llévense la comida! ¡Gracias! ¡Oh, señores! ¿En verdad quieren que pelee con todos ustedes solo con un simple látigo? ¡De acuerdo! ¡Capitán Monasterio! ¡Algo terrible sucedió! ¡Todos los prisioneros escaparon! ¿Pero cómo? ¿Nadie se quedó vigilando las celdas? ¡García! ¡González! ¡Esto les costará el sueldo! ¡No de nuevo! ¡De acuerdo! ¡Está bien! ¡Me rindo! ¡Oh, mejor no! ¡Ya! ¡Yujú! ¡Mira eso, González! ¡Él es muy bueno! ¡Me quedaré detrás de ti, cabo! ¡Capitán! ¡Mire! ¡He capturado al zorro! ¡Yo soy el sargento! ¡Y seré yo quien haga este arresto! ¿Y están seguros, señores? Porque no veo ninguna esposa en mis manos. ¡Arréstenlo! ¡Tome los caballos! ¡Estás cansándote! ¡Sinvergüenza! ¡Te acabas de meter con el maestro! ¡Sí! ¡Recuerda! ¡Mi nombre es García! ¡Sargento García! ¡Mi espada! ¡No! ¡Por favor! ¡Y esto es para usted, sargento! ¡Captúren al zorro! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Rápido, Tornado! ¡Vamos tras él! ¡Vamos! ¡El zorro! ¡El zorro! ¡Escapaste esta vez! ¡Pero te atraparé! ¡Nos vemos, Capitán!